Buenas noches, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal Lucero? Bien, gracias Javier Ya finalizando Buenas noches Ya finalizando Vamos a esperar que se presenten todos por ahí Buenas noches Buenas noches Por favor, camarita encendida Cámaras, luces de acción Brian, camarita Buenas noches Angelita Buenas noches Ángela Norma Camaritas encendidas Bueno, voy a pasar lista A ver Ana Margarita Presente, buenas noches Ángela Ángela Presente Ok Edwin Antonio Espero haberlo visto Por ahí está, ¿verdad? Sí, presente Ok Permítanme Vaya Edwin Estamos bien Mauricio Mauricio ¿Qué tal? No está Iris 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 Isaías Voy a andar Vean Aquí estoy Jasmine Presente Buenas noches Buenas noches Elizabeth Elizabeth ¿Qué tal? Lester Presente Buenas noches Buenas noches Lucero Por ahí estaba Marinés Marinés Buenas noches Maritza Presente Buenas noches Buenas noches Norma 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 Está por ahí Mauricio Le hablé Y no me contestó Norma Le estoy hablando Y no me contesta Ruth Ruth Presente Ingeniero Ok Wendy 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 Nada Nada No la miro Zulman Aquí Ingeniero Ok A ver Me faltan Mauricio Que no me contestó Ahí está Pero no está Igual Norma Elizabeth Tenía problemas De internet Pero creo que todavía No le he dado El internet Porque se le fue Ah Pero Yo la escucho Iris Lizette Buenas noches Ingeniero Buenas noches Iris Me había llamado Y no me respondió Sí Lo siento Es que también No sé Qué me pasa A mí Señales Le está mal Va a disculpar Vale Bueno Señores Les comento Que Prácticamente Todos los temas Han sido Cubiertos ¿Qué significa Esto? Que ya Terminamos Pero Estoy viendo Que Deben Trabajo Con respecto A Exámenes ¿Cómo vamos Por ahí? Cuéntenme Yo ya lo Completé Todo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es yo? Espérenme No la vi Yo Lucero Ah Lucero Bye Sí ¿Está bien segura? Sí Ya hasta el examen Final hice Híjole Espérenme Vamos a ver Si yo tengo Control sobre eso Déjenme Chequear Vamos a ver Progreso No veo No veo nada Fíjole Espérenme Déjenme Chequear Bien Voy a dar Una buena Miradita Es que no me puedo Muy bien Esta Esta plataforma No sé Si tengo acceso A ver Lo que ustedes Han hecho Estoy chequeando Ahorita Buenas noches Ingeniero Buenas noches Compañeros Ajá Ángela ¿Dónde se había metido? Pues Acabo de llegar Le dije a mi hija Encéndeme En la computadora Por favor Ah Ahí la llamaron De Insaporte Y la estaban buscando Que porque no estaba En clase Me preguntaban No, no, no Pero aquí estoy Siete minutos De atraso Perdón Pero aquí estoy Mentira Usted Estoy bloqueando Yo sé Pero aquí estamos No me iba a perder El último día De clases Que voy a extrañar Porque la verdad Es que han estado Muy bonitas Ah Bueno Sí Vaya ahorita Ando chequeando Si veo Sus notas Déjenme ver Es de la plataforma Sí Sí En la plataforma Por aquí creo que está algo Déjenme chequear Libro calificaciones Dice Vamos a ver Ya les aviso Aquí veo Sus nombrecitos Vamos a ver Pues parece que estamos Bien Estoy chuteando Bueno Quiero ver Por ejemplo Ana Margarita Dice que la tarea Número cuatro No me la he completado ¿Dónde está Ana Margarita? Esta semana la tengo pendiente Mañana la voy a realizar Ay no Hoy la tiene que hacer Ahorita vamos a aprovechar Oye Y el final También Nada de que mañana Que ese mañana Se va quedando para pasado mañana Y luego la otra semana Y el otro mes Y el otro año Y nunca terminamos A ver Térmíneme eso ahorita Quiero ver Ángela Ángela Wow Estoy viendo todas sus notas Ángela Gracias Bueno Edwin Veo que la tarea Uno Tarea Uno Dos Y tres Me ha salido Bajito de notas No las puede Realizar de nuevo Bueno Edwin Claro que sí La vamos a revisar Sí Por favor Vaya Mauricio Dice que el examen final No lo ha hecho Mauricio Mauricio se encuentra por ahí Solo una consulta Ingeniero La final Si la tengo ¿Quién me habla? Edwin ¿Ve? Sí La final Edwin Sí Ok Solamente Dos Y tres Vaya Quiero ver ¿Quién más? Gracias Isaías Muy bien Yasmín Yasmín Me falta El examen final ¿Me escucha? Sí Ingeniero Ahorita estamos en eso Eso Elizabeth Ya está todito Wow Qué increíble Sus notas Lester Wow Felicidades Vaya Quiero ver María Inés Anda por aquí Sí Sí Aquí estoy ¿Dónde? Levanta la mano No la miro Ah Sí Ya la vi María Inés Mire Dígame Veo que Le falta ¿Qué le digo? Le falta La tarea De Midterm Dice aquí ¿Cuál? Midterm La de como Medio 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 ¿Qué? No sé cómo lo traduciría El examen de medio curso Medio curso Sí Esa le falta Y ese ¿A dónde? Yo no la he visto Hay que buscarlo ¿Dónde anda? ¿Ustedes que ya lo hicieron? ¿Dónde está? Isaías Ayúdenos ¿Dónde está el midterm? ¿Dónde está el midterm? Hola En la sección 2 En la sección 2 Ah Es como de mitad curso Vean Sí Ah Ahorita veo Bye Quiero ver ¿Quién más? Lucero Sí Ya me aparece aquí Ya las hizo todas Marinés Le acabo de avisar Maritza Maritza El examen final Maritza En eso estoy Ingeniero Vaya Norma Quiero ver Le falta La tarea 3 Norma La tarea 3 La 4 Quiero ver ¿Qué otra? Y el examen final Norma Norma Ruth Me le falta La tarea 2 La 3 La 4 El examen De medio curso Y le falta El examen final Ruth ¿Qué me le pasó Ruth? Yo Según Yo ya había completado Hasta la mitad De ingeniero Creía que son los últimos dos Me faltaban Pero hoy termino Me quedo el día Por favor Necesito que me lo empiece Ya Ok Por favor Absoluta parcial Ups Vaya Me están diciendo ahí Paola De New Perdón De inglés Corporativo Me está diciendo Que hay que hacer Una encuesta A ver Yo creo que por ahí Nos envió El El link A las nueve Ideas Hay que realizar La encuesta De satisfacción ¿Dónde está la encuesta? Paola Nos manda el link En el grupo Lo mandaron Ingeniero Ya ¿A cuál grupo? Ya está en el grupo En el grupo de Whatsapp Ah Es que no estoy pendiente Yo del Whatsapp Ahorita Quiero ver Hola Ingeniero Buenas noches Buenas noches Ah Pero estamos arriba Espérenme Espérenme Yo no hago otra cosa Estoy en otro grupo Ahí está Ya lo vi Buenas noches Estimados participantes Recordarles que hoy Es la última clase Por lo que solicitamos Estar presente En clase A las nueve y diez La realizarán Junto con el facilitador Les saludamos De parte de Inglés Corporativo Los datos Como su nombre E-mail Número de celular Y nombre de su empresa Tal como Instaport Los tiene registrados Se le ha enviado A su correo electrónico Ahí están los datos Del curso La orden de inicio Nombre del proveedor Nombre del curso En qué fecha inició En qué fecha finalizó El enlace Para tomar la encuesta Dele clic a la encuesta Por favor Me la llenan Todos ya la están llenando Sí, ingeniero Ahorita Ahorita voy a comenzar Chévere A ver Se me había quedado Alguien más Que estaba viendo yo Sus notas Espérenme Ruth Estamos pendientes Con varias Y Wendy Vamos a ver Wendy Le falta el examen final Sí, ingeniero Solamente eso Bye Bueno Bueno, yo aquí estoy esperando Usted me avisa Cuando terminen Los que ya terminaron Todo Los que ya terminaron Todos los exámenes Los que ya terminaron La encuesta Vamos a ver Hay un ejercicio Por ahí De gráfico Solo para practicar Déjame Chékea Vaya Los que ya terminaron Todo 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 Todito 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 Hay un ejercicio Que yo envié Desde el día lunes Que se llama Ejercicio Gráfico Solución Estudiante Que por cierto Lo comenzamos No me recuerdo Si ayer No, ayer no Lo comenzamos El día Del miércoles Se lo voy a A compartir ¿Alcanzan a verlo? Estoy en la hoja Ejercicio 13 13A Ingeniero Vaya Esto Esto ya lo habíamos Hecho Necesito Que aquellos Que vayan Terminando Por favor Me Practiquen Con el ejercicio De la hoja 13B De la El ejercicio De la hoja Ejercicio 14 La hoja Ejercicio 15 16 20 Hay un montón De ejercicios Para darse gusto Toda la hora Así que yo Por aquí Quedo pendiente Ok Y los que están Pendientes De exámenes Y de tareas Por favor Me las completan Yo aquí estoy pendiente Cualquier cosa No Gracias. 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 Ingeniero, ya realicé la encuesta. Buenas noches, solamente recordarles que cuando terminen la encuesta tomen captura en la parte que dice su encuesta ha sido enviada o gracias por llenar la encuesta y envían esa captura al grupo de WhatsApp. Vaya, ¿escucharon? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias Paola. Ahí estoy viendo las primeras dos capturas. No se nos olvide. Gracias. 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 accurate. Fácil. A 3B. Así es, ¿verdad? Ese es el que les he dicho que terminen. Sí, ya terminaron todo, ¿verdad? ¿Que me continuó en este día? Va. Hay varias hojas. Hay como seis hojitas. Oye. Sí, yo solo terminé ese, digamos, el que usted había dejado. Y voy a ir a ver el 13B. Correcto. Ajá. Ok, Ingeniero, gracias. Bueno, bueno. Ahorita me pongo a trabajar en esto. Excelente. Tícher, he querido retomar el examen 1, 2 y 3 y no puedo como regresarme. No lo puedo abrir, no sé qué debo hacer. Es que yo creo que si ya lo hizo una vez ya no lo puede hacer de nuevo, o sea ya no se puede retomar. Ajá, como me dijo de que tratara de ver cómo hacía para mejorar esas notas, ¿verdad? Y cuando intenta entrar ya no puede. Ya no puedo. ¿Qué mensaje le dice? Le doy un mensaje que la página ya no se encuentra. Si quiere me comparte pantalla, quiero ver. Lo estoy haciendo desde mi celular. Bueno, muéstrame con el celular. Ahorita vamos a ver... Solo hay 11 capturas. Sí, solamente son esas, prácticamente esas tres, ¿verdad? Las que estoy... No, no, no. Estoy hablando de las capturas que pidieron que enviaran. Ah, ok. Y si son 15, 16, 17, 18 participantes, quiere decir que hacen falta siete capturas. Necesito me llenen la encuesta. Mucho cuidado a la hora de elegir el nombre del proveedor con el que se capacitó. Mucho cuidado en elegir un proveedor que no sea el correcto. Vamos a ver qué dice aquí. Si no me equivoco, es la última. Aquí dice Regal Products, ¿verdad? Sí, ese es. Ok. Regal. ¿Con qué libro dijo que había que trabajar, ingeniero? El libro, el que vimos el día miércoles, se llama Ejercicio Gráfico Solución Estudiante, que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas. Lo iniciamos en la hoja 13A. Ejercicio 13A. Por ahí lo iniciamos. Cuando dice, perdón, es... Cuando dice facilitador, se lo facilitará el proveedor. ¿A qué se refiere? ¿Qué pregunta es esa? Es la número uno de la encuesta. Ingresa el número completo de la orden de inicio. Perdón, disculpe, ingeniero, pero ahí en el WhatsApp mandaron lo que era el número que hay que poner en la primera del inicio. Eso es lo que tiene que poner Edwin en la... Sí, sí, sí. Ahí en el WhatsApp están todos los datos, Edwin. Vea el WhatsApp y si tiene más dudas me dice. Ok. Ok. Vea el WhatsApp de grupo. Oye, ahí está todo. Sí, el número es 2981-1-8017-0005, pleca 2023. Sí, eso es de copiar y pegar. Gracias. Saludos a la lista. Dice 2981-1. Hola, Wendy. Wendy nos está hablando. No, perdón, estaba viendo. Ahorita. Bye. Bye. No, perdón, está todo. 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 Gracias. 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 Ingeniero, una pregunta. Ahí donde dice lo de quién capacitó. Este... Nos... Nos... Veo que es el que cabal como lean el contexto que han mandado ahí, pero sí dice... Real... 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 Ah, pues sí, 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 hasta ahí entonces. Gracias. Regal no se te dice, espérenme. Es que estén largo el nombre, regal... Regal Products Inc. El Salvador International in English. No se me equivoquen en ese dato. ¿Dónde dijo que estaba el ejercicio que íbamos a trabajar los que ya hubieran terminado, ingeniero? Son los ejercicios que envíe el día lunes. Ah, ahí está bien. ¿Le digo a nombre? Se llama ejercicio gráfico solución a estudiante. Gracias, ingeniero. Bueno, gracias. Gracias. Ingeniero, yo tengo un pequeño problema. Dígame. La computadora se me arruinó y hoy se la llevaron. ¿Y entonces? De hecho, como era la computadora de mi sobrina, no sé qué pasó. Fíjese, ayer que la estuve ocupando, me daba tres opciones. Suspender, actualizar y después apagar. No me acuerdo cuál era la otra. Pero yo le di actualizar y apagar. Pero hoy que la quise encender, solo me aparecían unas letras y de ahí se apagaba otra vez. Híjole, se la arruinó. Pues es que es lo que yo no sé. Y un primo la viene a traer hoy por la noche, hace poquito. Y no puede ir a la encuesta por teléfono, Marina. Eso se puede por teléfono. La encuesta sí ya la hice, pero lo que está pidiendo de los ejercicios no tengo la cuenta. Mire, yo tengo entendido que dan, no me recuerdo cuántos días. Ya se fue la señorita representante. ¿Perdón? Para poder mandar los ejercicios. Tendría que probar mañana de nuevo. Creo que dan unos días adicionales. Creo que dan hasta el lunes. Creo, no lo sé. Sí, porque de hecho él me dijo que mañana, bueno, espero, prefiero Dios que me la arregle. Porque si no, igual se me va a hacer pagar. Es que no me la trae a mí la máquina. Yo qué rato lo hubiera arreglado. Ay, qué sé, ¿dónde viviste? Mira, yo aquí estoy en Santa Tecla, me lo hubiera traído hoy. Pues sí, dije que me arruinó la noche. Ay, Dios mío. Si anoche te he estado haciendo el ejercicio. Pero cree que sea solamente actualización. Eso es de verlo. O sea, solo que me diga que tiene, no le puedo dar una respuesta. Sí, tiene que ver la compu, ¿cierto? Bueno, pero si mi primo ya me pidió la clave, porque quizás ya la logro encender. Ojalá que sí. Y entonces ahorita no puede hacer nada, Marinette. No, ahorita no. Ahorita solamente estoy conectada porque debo estar conectada. Ay, Marinette. No, si vieras que desde ayer estoy bien bendecida en varias situaciones, pero bueno. ¿Qué le puedo decir? Si no se puede conectar con compu, nada se puede hacer. Y no hay nadie más que le preste en su casa. No, sí, porque es la única que tiene computadora aquí en mi casa. Y bueno, de hecho, solo ella es y mi hermana. Y el hermano es de ella, pero como esa computadora la usan no todos. Y en mis manos se derrime. De todas maneras, solo faltan 20 minutos. Entonces no hacemos mucho. La encuesta ya la hice, ya la mandé. Vaya, entonces pruebe mañana. Ojalá ya tenga la compu y hace los exámenes. Dice que son los ejercicios de lunes, ¿verdad? Espéreme, déjeme ver su caso. ¿Cuál es su apellido? Hernández, ¿verdad? Hernández Salomón. Le falta el examen de medio curso. Le dicen mid-term. Y le falta, solamente ese le falta. Pero ya se supone que lo hice. Espéreme, ahorita voy a... No, 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 no. Ah, ese examen lo puede hacer en el teléfono. Sí, ahorita voy a verlo. Bye. Ahorita. Bye. Como solo son preguntas ahí de multiple choice. Quisieres, ¿verdad? Bueno, ya se Doesn da. La segunda. Quisieres. Quien. Lo segur cree. No. No. Gracias. Sí, sí, correcto. Informando que ya le mandé la encuesta. ¿Envió la captura? La captura, sí. Vaya, está bien. ¿Y cómo salió el profe? Excelente, excelente. Vaya. Gracias por esa paciencia ahí. Claro, claro. Ay, miren, si son como... Ya hasta perdí la cuenta. Están como 25 años dando cursos de informática. Excelente. Yo no soy aquel docente penoso, serio, enojado. Nada. Para mí ustedes son mis amigos. Nos conocemos virtualmente nada más, pero yo sé que un día nos vamos a encontrar por ahí. Ya va a ver. Excelente. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya la hice, ingeniero. La midterm. Sí. Vaya. Quiero ver, voy a refrescar aquí en mis datos. Vean, por favor. Ya, ya me aparece. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ya está libre de culpa. ¿Cuál sería el ejercicio, los ejercicios que tendría que mandar? Es uno de los que envía el día lunes. Se llama ejercicio gráfico solución estudiante. Ah. Tiene, tiene seis hojas. Ahí para que se den gusto un buen rato haciendo gráficos. ¿Y esos son los que le vamos a mandar? No, 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 no me tiene que enviar nada. Usted los tiene que hacer ya por cuenta propia. Ah. Ok. Perfecto. Marisa, no me ha hecho el último examen. En esto estoy, ingeniero. Estoy ahí quebrándome la cabeza con unas, ahí con unas preguntitas, pero ya casi. Norma también tiene pendiente la tarea 3, 4 y el examen final, Norma. ¿Está por ahí, Norma? Norma, yo veo que está ahí, pero no contesto. No, no sé. Paco. No, no sé. No, no puedo, no la piel, pero luego fue tu siguiente. Gracias. Por ejemplo, un gráfico de barra se ve así como tubito en vez del cuadradito. Se ve como conito. Ajá, eso, ajá. Ajá, qué buena pregunta, déjeme ver. Espérenme, ehm. ¿De qué hoja me está hablando, Zulma? Eh, 13B, ejercicio 13B. Vaya, espérenme. Que ya le toque por todos lados y no le hay. Sí, la verdad que es un poquito encontrar la opción. La 13B me dice, vamos a ver. Sí. Primero le puso de barra, Bea. Sí. Bye. La 13B me dice, vamos a ver. eso se llama gráfico de cilindros ahora déjeme ver dónde está porque esto está bien rebuscado espéreme gracias 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 vaya Zulma ¿verdad? sí, señor le voy a compartir pantalla bueno buena pregunta la que me hace por cierto gracias mire, lo primero que que se hace es elegir un gráfico de columnas pero en tercera dimensión es decir no voy a deshacer todo aquí tenemos en la tabla ¿verdad? sombreada vamos a hacer el caso que aquí no hay nada sombreamos la tabla y vamos a insertar gráfico de columna pero en 3D no en 2D elegimos la primera opción de 3D y luego le damos clic derecho a cualquier columna cualquiera mire le damos dar formato a serie de datos y justo aquí en la tercera opción que dice opciones de serie forma de la columna mire ahí tenemos cilindro cerca llegué ingeniero anduvo cerca anduvo cerca va aclararon mis dudas y lograste en esos estados vaya 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 ahí están los cilindritos y yo voy a buscar los cilindros y no hay llaves o los cuadrados no es que están como escondidos porque el requisito es que sean un gráfico de columnas pero en tercera dimensión si escoge en 2 dimensiones no se lo agarra por eso es que no me lo agarraba ahora tiene sentido tiene sentido que tengamos que elegir en tercera dimensión porque las columnas perdón los cilindros así son en tercera dimensión tiene sentido ¿verdad? sí, gracias bueno gracias gracias ingeniero este video va a salir el día de mañana lo va a subir ¿el qué cosa? este video esta clase ah sí los videos los subo pero hasta el día siguiente tempranito ajá pero sí sí lo podemos ver ¿verdad? claro claro que sí ya después de las 8 ya puede chequear y casualidad se pueden grabar usted me dice bajarlos bajarlos sí o guardarlos así en YouTube si uno puede tenerlos pues si usted tiene si usted tiene un programa para bajar videos sí es más hay sitios web que le bajan videos de YouTube sí porque la verdad he tenido muchas limitantes en este curso y sí me ha parecido mucho pero sí yo suelo utilizar sitios web que bajan el propósito de ellos es bajar videos de YouTube ajá no me recuerdo cómo se llama yo le escribo ahí al Google bajar videos de YouTube pon que me aparece un montón de discos lo voy a buscar el día de mañana porque sí me gustaría estar viendo estas clases ok está bien o sea que este es el último día ya después sería el otro curso como había un chiquito así triste y les cuento qué son las 10 bueno de todos modos como siempre todo se termina pues sí todo tiene un final miren y tienen ideas si van a llamar el intermedio fíjese que bueno de hecho por mi jefe es que agarré este curso porque él me insistió bastante pero hoy que como él es de San Salvador hoy le estuve marcando para preguntarle a ver si me iba a volver a inscribir pero no me ha contestado usted está en Bancovid me dijo ajá y ese banco banco es financiera o qué es hoy es banco antes era cooperativa hoy ya 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 tiene el título de banco bueno vea si me nombra un gerente del sistema sería bueno si bien si porque no tenemos trabajo fijo ahorita de verdad si a puro curso nos estamos batiendo ya me van a reañar los de inglés corporativo y usted porque está pidiendo trabajo oye a los facilitadores aquí les ayudó mucho a nosotros les va a decir pues sí bueno ahí si saben de algo ahí me avisan ahí tienen mi número a ver si contesta porque de tantos números que tiene que ¿quién yo? sí usted no yo solo tengo uno no o sea de tantos contactos que tiene ay es que mire yo doy hasta seis cursos en todo el día entonces a veces no le tengo quien me está escribiendo por eso le digo sí pues sí bueno pero gracias a Dios tiene varios sí ah pero los cursos se acaban no es como tener un trabajo fijo eso sí espérame que vamos a parar la grabación porque no van